Hola a todos, un accidente que involucró a tres vehículos se reportó en el municipio de Laja, según se desprende de información del periódico Es Noticia. La policía investiga este choque de tres vehículos reportado a eso de las 8 y cuarto, 8 y 15 de la noche de ayer, en la carretera 101, kilómetro 7.9, barrio Palmarejo. Esto es en jurisdicción del municipio de Laja, según el informe de la policía. Antonio Aviles Carlos, de 58 años, residente en Cabo Rojo, conducía este vehículo Ford Mustang en dirección de este a oeste, cuando alegadamente a una velocidad mayor a la permitida por ley, invadió el carril contrario e impactó con la parte frontal lateral izquierda, la parte frontal lateral de un vehículo Hyundai, o más bien un Honda Odyssey, conducido por Carlos Rodríguez, de 61 años. Tras la colisión o el choque, Aviles Carlos continúa la marcha e impacta la parte frontal izquierda de un segundo vehículo, un Ford F-150, conducido por Eric Ramírez Acosta, de 50 años. A causa del accidente, Aviles Carlos recibió lesiones graves, por lo que fue transportado al Hospital La Concepción de San Germán, donde se le diagnosticó múltiples traumas. Los otros conductores involucrados no resultaron lesionados, la gravedad del vehículo y de la colisión, del choque no fue grande. Para ellos, la investigación estuvo a cargo del agente Vargas en unión a la fiscal Vanessa Rivera y el agente Nieves de la policía de Lajas. Señoras y señores, un accidente vehicular que involucró a tres vehículos en el municipio de Lajas. Lo dijo Junior. ¡Suscríbete al canal!